Turururu, turutururu, 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 turutururu Está muy bien lo que piensas sobre la ambición El conformismo nunca debe llegar a tu ser Está muy bien si ambicionas superarte más En ese aspecto puedes pedir más Angélica, tú que pides más Primero debes dar el cariño que te da Angélica, el valor de la amistad Debes siempre valorar y actuar con humildad Un recuerdo a Gary Ahora voy a decirte un secreto entre nos Eres la base de una gran ilusión Ahora voy a pedirte también un favor Angélica, tú que pides más Angélica Primero debes dar el cariño que te da Angélica Angélica El valor de la amistad Debes siempre valorar Y actuar con humildad Y actuar con humildad